Buenos días, señorías. Muchas gracias por la oportunidad de participar en la mesa de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo para informar de la situación del sector turístico con los efectos de la pandemia del COVID-19. Me dirijo a todos ustedes en nombre de representación de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, Asociación Estatal de Agencias de Viajes con más de mil puntos de venta, de todas las especialidades en el territorio español y que representamos los intereses de todas las Agencias de Viajes Españolas, ENECTA, patronal europea de las agencias de viajes y turoperadores en Bruselas. Forman parte del sector de las agencias de viajes unas 6.000 empresas, principalmente pymes y micropymes, que representan un total de 9.500 puntos de venta y 65.000 puestos de trabajo, de los cuales 47.700, un 73,5 son asalariados y 17.200, un 26,5 son autónomos y con una facturación anual de 21.000 millones de euros en el año 2019. El sector turístico en general, como ustedes saben, representa el 12% en el PIB español y el 13% de empleabilidad y las agencias de viajes tienen un peso muy importante dentro de dicho sector, pues son las principales operadoras y comercializadoras de los diferentes servicios turísticos, ya sean alojamientos turísticos, restauración, transportes en todas sus modalidades, aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera, servicios de guías turísticos, visitas, espacios culturales y de ocio, con la creación de valor y garantía a los consumidores. Asimismo, es importante destacar que la actividad de las agencias de viajes tiene una especial relevancia, tanto en un punto de vista receptivo como emisor. Aproximadamente un 35% de las agencias de viajes españolas desarrollan la actividad receptiva, mientras que un 80% de las agencias desarrollan la actividad emisora, habiendo aproximadamente un 15% de agencias de viajes que combinan ambas actividades. El pasado mes de marzo la actividad turística se vio totalmente paralizada, afectando a todos los que formamos parte del sector turístico y muy especialmente a las agencias de viajes por una situación nueva y muy complicada, siendo motivada por una crisis externa que es el COVID-19. La parálisis de nuestro sector ha venido marcada por la situación de pandemia mundial y las diferentes restricciones y limitaciones aprobadas, no solo por el Gobierno español, sino por el conjunto de países a nivel mundial, con un cierre de fronteras en 156 países, que representan un 72% del total, y en concreto en Europa el 83%. Las agencias de viajes, mientras el país se paraba, han ayudado a traer viajeros a su casa en repatriaciones, que ha costado Dios y ayuda también, y hemos estado en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con compañías aéreas, facilitando las cancelaciones y cambio de fechas de los viajeros, asesoría profesional y, sobre todo, hemos dado una total protección al consumidor. El turismo es el salvavidas de millones de empleos. El objetivo es salvarlos, retomar su papel de vital importancia en la economía e impulsar su desarrollo sostenible. A día de hoy, en España, nos encontramos con una situación de estado de alarma hasta el 21 de junio, una cuarentena obligatoria que se prolongará hasta el fin del estado de alarma y que no deja de ser una desventaja competitiva con otros países competidores, sobre todo de Europa. Un cierre de fronteras hasta el 15 de junio, estando previsto que a partir del 1 de julio se pueda proceder a la apertura de fronteras, pero sin que ello todavía no está aprobado. Asimismo, vemos como dentro del mismo Estado español la situación de cada territorio difiere, encontrándose unos en fase 2 y otros en fase 3. Desde un punto de vista internacional, vemos como también los diferentes países han adoptado medidas restrictivas y cierres de fronteras. Algunos países europeos, como por ejemplo Alemania o Francia, han anunciado la reapertura de fronteras a partir del 15 de junio. Sin embargo, todavía son muchos los países que mantienen restricciones. Ante esta situación, y pese a que se espera que a partir del 1 de julio las medidas empiecen a flexibilizarse en el territorio español, dando paso a la nueva normalidad, lo cierto es que la normalidad no regresará todavía a las agencias de viajes, las cuales continuarán viendo su actividad en gran parte paralizada. Durante esta crisis, la principal ayuda para las agencias de viajes ha sido la posibilidad de acogerse a los ERTE por fuerza mayor. No obstante, la vigencia de estos ERTE finaliza el próximo 30 de junio. Los sindicatos del sector nuestro y la patronal de agencias de viajes alcanzaron un acuerdo hace 15 días para solicitar la ampliación de los ERTE por fuerza mayor hasta el 15 de septiembre, acordando las dos partes reunirse 15 días antes de esa fecha para determinar si era necesario solicitar al Gobierno de España ampliar la fecha. Esta petición se fundamentaba en las claras restricciones de la actividad que nuestro sector tiene vinculadas a razones sanitarias y que, a pesar de la desescalada, impiden realizar la actividad, considerando a más partes que la fuerza mayor persistirá aún finalizado el estado de alarma, pues las restricciones de movilidad continuarán en muchos países conllevando una ralentización de la actividad de las agencias de viajes. Sin embargo, a fecha de hoy tenemos que lamentar que, pese al acuerdo existente entre patronal y sindicatos, el Gobierno español todavía no ha aprobado la medida de ampliación de los ERTE por fuerza mayor y estamos a 12 de junio. Otra de las principales medidas adoptadas durante esta crisis han sido las líneas de crédito ICO. Estas suponen una ayuda para las agencias de viajes y las empresas turísticas. No obstante, también suponen un mayor endeudamiento. Asimismo, es importante manifestar que muchas empresas turísticas se han encontrado con problemas con las entidades bancarias para poder acceder a estas líneas de crédito, a pesar de que el Gobierno avalaba el 80% del total. A toda esta situación que han tenido que afrontar las agencias de viajes, es importante añadir que la actividad de las agencias de viajes está fuertemente regulada. La Directiva Europea 2015-2302 de viajes combinados y servicios de viajes vinculados establece el marco de la legislación española en esta materia y que se traduce en la regulación contenida en el libro IV del Real Recreto Legislativo 1-2007 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Sin lugar a dudas, esta normativa no fue pensada por el legislador europeo para afrontar una situación de crisis sanitaria mundial como la que estamos viviendo y que ha dado lugar a una cancelación masiva de viajes debido a la imposibilidad de prestar los servicios contratados y a las restricciones impuestas. Las agencias de viajes de acuerdo con esta normativa asumen una responsabilidad absoluta frente a los viajeros viéndose obligadas a reembolsar todos los importes correspondientes a los viajes cancelados con motivo de la COVID-19. El pasado mes de abril el Gobierno español aprobó mediante el Real Decreto 11-2020 la flexibilización excepcional de esta normativa permitiendo que en aquellos supuestos en los cuales los proveedores no reembolsaban los servicios incluidos en el viaje combinado las agencias pudieran entregar a los viajeros un bono garantizado por la propia agencia de viajes y por la póliza de caución que hasta tienen suscritas así como reembolsables al cabo de 12 meses si el mismo no era utilizado. Sin embargo a fecha de hoy tenemos que lamentar que esta medida que era un alivio para las agencias de viajes a instancias de la Comisión Europea ha sido revocada y en su lugar se haya establecido que estos bonos solo son válidos si el consumidor los acepta. La voluntad de las agencias de viajes es reembolsar todos los importes a sus clientes pues debemos recordar que estos consumidores que protege la ley son los clientes de las agencias para los que éstas trabajan incansablemente a fin de ofrecerles el mejor servicio posible. No obstante desde el inicio de esta crisis el principal problema de las agencias de viajes ha sido la negativa por parte de muchos proveedores principalmente las compañías aéreas a efectuar los reembolsos alegando falta de liquidez incumpliendo así la normativa vigente. Desde el pasado mes de marzo ACABE ha presentado denuncia ante AESA la Agencia Estatal de Seguridad Aérea contra un total de 39 compañías aéreas que operan en el Estado español por incumplimiento del reglamento europeo 261 barra 2004. al negarse estas compañías a ofrecer el derecho de reembolso a los viajeros por los billetes cancelados con motivo de la COVID-19. Sin embargo a fecha de hoy pese a casi estas 40 denuncias presentadas a los escritos remitidos a la directora general de AESA y al escrito dirigido al ministro de Fomento al excedentísimo señor Ávalos del cual depende AESA requiriendo que desde el Estado español se adoptaran las medidas necesarias que garantizaran el cumplimiento del reglamento 261 barra 2004 por parte de las compañías aéreas tenemos que lamentar que ni por parte de AESA ni del ministerio de Fomento no se ha actuado y gran parte de las compañías aéreas continúan actuando con total impunidad infringiendo la normativa vigente y sin reembolsar los billetes que han sido cancelados por estas con motivo de la COVID-19. Pese a que se está permitiendo tanto en Europa como en España que las aerolíneas incumplan de manera reiterada la normativa vigente las agencias de viajes desde ayer tienen que hacer frente a un nuevo cambio normativo adoptado por el Real Recreto Ley 21 barra 2020 que les obliga a reembolsar todos los importes correspondientes a viajes cancelados con motivo de la COVID-19 aunque dichos importes no hayan sido reembolsados por los proveedores como es el caso de muchas compañías aéreas. Consideramos que todo ello supone una carga totalmente desproporcionada y abusiva para las agencias de viajes pues se obliga a las agencias de viajes que son el último eslabón de la cadena y las que responden frente a los consumidores a soportar los problemas de liquidez de las compañías aéreas las cuales además son premiadas con ayudas y créditos avalados con fondos públicos sin que se les obliga a cumplir con la normativa vigente de reembolsos. Sin lugar a dudas ello supone un riesgo inasumible para las agencias de viajes y puede abocar al cierre de muchas empresas. Es cierto que el Ministerio de Consumo ha anunciado actuaciones contra un total de 17 compañías aéreas no obstante son unas reacciones totalmente insuficientes porque son muchas más las aerolíneas que están incumpliendo la normativa vigente y sobre todo porque el Ministerio de Consumo no tiene competencia para hacer cumplir el reglamento de la Comisión Europea 261-2004. Expuesto a la situación de las agencias de viajes de los principales problemas con los que nos encontramos seguidamente pasó a realizar las siguientes peticiones absolutamente necesarias para la reactivación del sector. Es imprescindible que se apruebe la extensión automática de los ERTE por fuerza mayor hasta diciembre del 2020 manteniendo las bonificaciones de la seguridad social y permitiendo la reactivación escadronada de los trabajadores a medida de cómo se vayan reactivando los negocios. Es absolutamente necesario ampliar las ayudas para autónomos pues gran parte de las agencias de viajes son personas físicas que tienen la condición de autónomo. Mantener y ampliar los créditos del ICO garantizando el acceso de todas las empresas turísticas y especialmente de las agencias de viajes. Garantizar ayudas directas de los fondos de la Unión Europea para las agencias de viajes. Reducir los tipos impositivos del IVA en los servicios turísticos y especialmente en los servicios prestados por las agencias de viajes que actualmente tributan al 21%. Que AESA adopte con carácter de urgencia las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Reglamento Europeo 261-2004 garantizando en el plazo de siete días el reembolso por parte de las aerolíneas de todos los billetes cancelados. Que cualquier ayuda o acceso a la financiación pública de las compañías aéreas vaya vinculado a un compromiso previo de las mismas de que los fondos se destinarán de manera prioritaria al reembolso de los billetes cancelados garantizando así el cumplimiento de la normativa. Aprobar un plan nacional de vacaciones que incentive mediante bonos dirigidos a personas que se han visto afectadas por un ERTE así como al personal sanitario la contratación de paquetes turísticos en el Estado español durante esta temporada estival. Respecto a dicha medida que ya ha sido adoptada por otros Estados como por ejemplo Italia indicar que ACABE fue pionera en su solicitud a la ministra de industria comercio y turismo la excelentísima Reyes Maroto pues consideramos que en estos momentos tan difíciles para todo el sector y que también ha afectado la capacidad de consumo de muchos españoles es fundamentada una actuación como esta transversal y que anime a la reactivación del consumo turístico teniendo un retorno de esa inversión en puestos de trabajo reapertura de establecimientos conectividad de transporte etcétera lo que sería un plan de renove para el turismo activación de un plan de promoción que genere confianza en los mercados internacionales y que presente a España como un destino seguro y que ha adoptado todas las medidas necesarias para prevenir la COVID-19 ayuda a las agencias de viajes para tomar las medidas necesarias de higiene y seguridad aprobadas por los protocolos del ICTE conjuntamente con la Secretaría de Estado de Turismo y obtener los certificados correspondientes para convencer a los clientes de los nuevos valores de seguridad y confianza en estos momentos creemos que es fundamental la colaboración público-privada para unificar la estrategia y lograr los objetivos conjuntamente consideramos que es urgente y necesaria la adopción de estas medidas para la reactivación de nuestro sector y conseguir un equilibrio en la economía generando la supervivencia de nuestras empresas y de muchos puestos de trabajo muchas gracias 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 gracias